Y que si no os lo conseguía, y a través de él, y la factura, todo, claro, aparece él como titulado, pero si no, no. Vas a subir a YouTube el chino. Es increíble, pero a mí me tocó ver a un sobrinito de un amigo que le preguntaba, estaba hablando de hace unos años, y de una anécdota en la que había ido a no sé dónde, y claro que no sabían dónde estaba, y yo decía, ¿por qué no sacó el móvil? ¿Cómo es que no había móvil? ¿Cómo? No, era un paradigma completamente imposible de que no hubiese móvil hace 15 años, no podemos tener móvil, ¿no? Sí, no, no. No, y para mis papás ahora, pues, claro, marchamos y todo, pero claro, el concepto era otro, porque cuando, pues yo ya había estado, pero hablo de la prehistoria, de computadores, de móvil, pura carta, pura carta, correo postal que se demoraba un mes en llegar de Colombia acá, y cuando ellos te contestaban otro mes, que en dos meses, las cosas no tenían nada que ver con lo que recibías, o cuando franches... No, 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 no. Gracias por ver el video.